Muy buenos días apreciados estudiantes el siguiente o los siguientes son un video tutoriales que nos enseñarán a conocer el entorno de trabajo de Corel Paint Shop Pro el programa para edición de imágenes que vamos a ver en esta unidad lo primero que tenemos que hacer es ingresar al programa buscamos el acceso directo y podemos ver yo tengo la versión X3 pues es en la versión X2 pero no hay problema las funciones son muy similares ahora vamos a ver lo principal de este programa es abrir una imagen File Open y buscamos una imagen en este caso voy a usar vamos a usar esta imagen que he descargado y observa que nos abre con una ventana y aquí yo la puedo ampliar perfecto en la parte superior están los menús desplegables los pueden ver esta es la barra estándar al lado izquierdo hay una barra para como tips o tutoriales que te enseñan a manejar el programa yo puedo eliminar esta barra para ampliar el área de trabajo en este lado tenemos todas las opciones de la barra de herramienta que nos permitirá realizar los cambios en las imágenes que nosotros queramos ubicado en esta parte derecha voy a dar clic derecho por la opción palets voy a habilitar dos ventanas que necesitamos o dos ventanas acoplables materiales materiales clic derecho nuevamente y voy a habilitar layers capas y materiales aquí las tenemos las dos esta es la opción de materiales y esta es la opción de caras perfecto esta opción de aquí nos permite ampliar o disminuir la vista de la imagen lo podemos hacer también con el scroll del mouse con la bolita del mouse amplio o disminuyo amplio o disminuyo el zoom de la imagen perfecto cuando yo seleccione una de estas herramientas que hay aquí automáticamente esta barra de aquí cambia porque son las propiedades de cada una de estas herramientas que yo utilice observemos cuando selecciono cualquiera de estas va cambiando automáticamente nuestra barra de propiedades de cada una de estas herramientas observemos bien perfecto iniciamos tenemos las herramientas de selección donde yo puedo manipular ya sea con el zoom o con esta herramienta me permite movilizar las cosas esta es mi herramienta de selección observemos que aquí tengo la imagen seleccionada y la puedo mover si en la parte de atrás de la imagen se ve el fondo de la imagen que en este caso sería esto significa en cualquier programa de edición que es un fondo transparente la voy a volver a ubicar en donde sale la imagen y esta selección me permite también mover nuestra imagen como podemos ver aquí perfecto siguiendo el orden de las herramientas aquí tengo dándole clic en esta flechita tengo tres herramientas de selección para seleccionar partes partes o secciones de la imagen vamos a moverla para que quede exactamente en el sitio donde está ubicada con la primera herramienta de selección vamos a poder seleccionar partes en forma rectangulares o cuadradas de nuestra imagen ahí está seleccionada porque podemos ver hormigando la selección con las teclas control D quito esa selección si utilizo freehand selección selección libre de mano alzada me permite ubicando el mouse comenzar a seleccionar la parte que yo quiera o necesite de nuestra imagen yo estoy haciendo una selección no muy buena pueden observar pero por ahora necesito es que sepan que es lo que quiero seleccionar ahí pueden observar que ya quedó seleccionada ¿si? también esa herramienta tiene unas opciones que me van a permitir realizar mejor mi selección voy a darle control D para quitar la selección y voy a utilizar adicionar entonces ustedes pueden observar que me sirve para seleccionar lo que yo necesite perfecto control D y la otra herramienta de selección es la varita mágica que más adelante veremos cómo funciona es muy importante esta herramienta porque esta herramienta también aparece en cualquiera de los programas de edición de imágenes por ahora vamos a usar Freehand Selección y voy a seleccionar de igual forma lo que necesitaba ahora perdón seleccionamos aquí vamos a ir a seleccionar me disculpan la forma que estoy seleccionando pero ustedes lo harán perfecto ¿qué quiere decir que seleccione esta área? que todo lo que yo le quiera hacer a la imagen se va a manifestar se va a ver o se va a pronunciar en el área que tengo seleccionada voy a darles un pequeño ejemplo si yo quiero ponerle un efecto un efecto de estos que tengo aquí voy a escoger una textura voy a escoger esta que observen que solo se aplicó a la parte que estaba seleccionada voy a devolver con Control Z para seguirles mostrando otro tipo de efectos voy a escoger cualquiera de los efectos algunos tienen unas propiedades diferentes que yo puedo ir aplicando ¿si? observen como va cambiando como puedo ir aumentando y cuando le de OK se aplicó solo a la parte de la selección que yo quiero ¿qué sucedería si yo quiero aplicar un efecto no a la parte que en estos momentos tengo seleccionada sino a la parte exterior a esta parte de acá a la parte azul simplemente tengo que invertir esa selección que acabo de hacer ¿cómo la invierto? voy a selección y le doy inverto seleccionar invertir y observen que ya me quedó el hormigueo por al exterior lo que yo haga en esta imagen se va a manifestar alrededor de lo que tengo de la imagen que no tengo seleccionada todo queda alrededor ya cambió el color azul me devuelve recordemos con control de quito la selección que yo tenía vamos a utilizar esta herramienta que se llama cortar crop tool lo voy a dar click y observen que este es el espacio que en estos momentos yo optaría yo lo puedo redimensionar para supongamos si yo necesito solo esta parte de la imagen esta parte de la imagen y le puedo dar click aquí en este icono que dice apply o le puedo dar doble click por dentro de esta selección y ya me quedó la imagen allí recortada como yo la necesitaba darle control z a donde estábamos perfecto ahora vamos a hacer un ejercicio un corte ejercicio con esta imagen vamos a seleccionar con esta herramienta con esta herramienta vamos a seleccionar parte de el rostro de ella perfecto perfecto vamos a invertir esta máscara para aplicarle algún efecto a la parte exterior que no sea el rostro de ella seleccionar invertir perfecto y ahora vamos a aplicarle un efecto que es muy común en la edición de imágenes que es un efecto de distorsión un efecto de desenfoque perdón vamos a hacerle un desenfoque un desenfoque gaussiano blur y le vamos a aplicar un radio con intensidad más o menos así observen como cambia alrededor y le vamos a dar ok con control de puedo ver que ya esta imagen he logrado editarla con control z me devuelvo y realicemos la práctica de este ejercicio con una imagen de gusto mil gracias 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 gracias